Saludos y bendiciones, Evangelista Brian Caro te saluda, como bien ven el tema vamos a estar hablando un mensaje directamente para Olmairi, Alejandro Mosqueda. He sentido en mi corazón la responsabilidad, la carga y el desafío de poder llevar un mensaje directamente a su corazón, a su espíritu directamente para Olmairi. Como todos conocen, hago esto público, ya que público es que se ha hecho toda esta toda esta ola de noticias, la cual él mismo ha manifestado. Y yo como evangelista joven serio, con un ministerio y un testimonio intachable, la cual tengo una familia preciosa, el respeto de muchas iglesias, de Puerto Rico, aún de los medios seculares. Y siento la responsabilidad de llevar este mensaje directamente a este joven, que tuve la oportunidad una vez de que él fue a un evento mío, tuve la oportunidad de comer con él y luego él me lleva al carro a escuchar música de él. Estaba muy emocionado porque había sacado alguna que otra música y dentro de él conocí un niño, conocí una persona muy, muy buena, una persona con un corazón muy bonito, pero realmente él tiene una condición, la cual todos sabemos. Pero en cierta manera también me siento en la responsabilidad de darle un mensaje desde mi corazón a Almighty. La intención de mi mensaje, de mi video, no es alcanzar números, no es hacer rating. Lo digo desde la profundidad de mi corazón, porque gracias al Señor me ha dado gracia y no necesito este video para ser conocido. Necesito poder transmitir un video, un mensaje para Almighty, que realmente se llama Alejandro Mosqueda Paz. Sé que él está pasando un momento duro, está confundido. ¿Qué me mueve hacer este video? Ya que el que me conoce sabe que soy muy transparente en mi mensaje. Me encanta llegar al muchacho o a la muchacha de la calle con un mensaje de esperanza y de paz, pero también creo que el evangelio es serio y él vocifera o habla de que él se come la Biblia, de que conoce la Biblia, pero en mi justo juicio hemos creído de que él ha tenido un encuentro con un Dios histórico, pero realmente no ha tenido un encuentro con un Dios real. ¿Por qué llego a esa conclusión? Bueno, cuando uno llega a Cristo, todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Esto no tiene que ver con la vestimenta, esto no tiene que ver con prendas, esto tiene que ver con lo que sale de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando este hombre, en cierta manera, acepta a Cristo, que no tengo ningún tipo de duda de su buena intención de poder ser redificado y restaurado por Dios, hemos visto el desbalance de este joven, hemos visto la falta de constancia a causa de su condición, pero también por cosas espirituales que están pasando. Lo vemos que hoy creen algo, mañana en otra cosa. ¿Por qué hago este video? Porque me está confundiendo mi generación y eso me duele, porque aunque como él dice que nadie lo puede juzgar porque la salvación es individual, pero también tenemos que entender que todo lo que yo diga como influencers, los jóvenes se lo van a creer y yo me he guardado para Dios. Mi familia se ha guardado para Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es serio y Cristo se respeta. Entonces él tiene demasiado de influencia y mis jóvenes se lo están creyendo. Yo no puedo creer que estando en Cristo yo tengo que hablar malo, yo tengo que hacer lo que me da la gana, yo puedo fumar, puedo hacer lo que quiera estándome, conectándome con gente que sé que no puedo conectarme. Entonces eso ha creado una confusión en mi generación y mucha gente me escribe y me dice Brian, pero Olmairis cristiana y yo hace esto y esto ha empujado literalmente a mi espíritu a llegar al corazón de Olmairis, no con intención de criticar porque no soy quien para hacerlo. Y este video no es para juzgar. Este video es con la única intención de que por favor, Olmairis, reconozcas que Cristo te ama demasiado y dentro de tu corazón tú sabes que tú no estás bien. Porque si tienes alguna condición para algunas cosas, pero para otras no. Eres un hombre con un don impresionante. ¿Pero qué es lo que hoy es noticia? Los pastores de República Dominicana que utilizan su nombre para maldecirlo, para hablar mal de él, para criticarlo. Yo no utilizo estos medios para criticar a Olmairis. Yo quiero ser ese puente y ese facilitador para poder ayudar a este hombre. Necesita ayuda. Yo siento en mi corazón, llevo más de una semana gimiendo por Olmairis porque su vida corre peligro. Y no es que esté profetizando juicio, es que todo en la vida carrea una consecuencia. Él me sigue, él me ha seguido y sabe quién yo soy. Me ha seguido como predicador y sabe que soy una persona que no me gusta hacer daño. Y la gente preguntará, ¿pero por qué no lo llamas? Porque el que conoce a Olmairis sabe que personalmente él es una persona que no le gusta escuchar. El que conoce y está cerca de Olmairis sabe que él es una persona que él está reindado a su propio juicio y lo que él diga, eso es. Y yo quiero llegar a tu espíritu y a tu corazón Olmairis sin ninguna intención de criticarte ni juzgarte. Sé que muchos pastores te han intentado de ayudar. Lo sé porque, porque lo sé. Sé que mucha gente ora por ti, sé que mucha gente ha tratado de llegar, de ayudarte, pero realmente tú no te dejas porque estás solamente en la plataforma de que tú estás bien y todo el mundo está mal. Y tú tienes que reconocer que lo que estás haciendo no está bien. Estás dañando mi generación. Yo cuando voy a la calle mes tras mes con el proyecto de la iglesia en la calle, yo le digo a la gente que no se necesita de la marihuana, que no se necesita de la cocaína, que no se necesita de la droga, que no se necesita de nada porque Cristo es todo. Sin embargo, tú subes videos diciendo que nada de eso está mal. ¿Por qué yo me atrevo a decir que no hemos tenido un encuentro todavía real? En este caso, usted. Porque cómo es posible que Dios sea todopoderoso y usted necesite cigarrillo, usted necesite tatuaje, usted necesite prenda, usted necesite marihuana porque estás bien, porque eso no está mal. Entonces, ¿para qué queremos a Cristo? Si Cristo es mi todo, ¿para qué necesito todo eso que me rodea? Almighty, dentro de tu corazón, tú sabes que tienes un vacío. Sabes que tu condición te te frustra. Cuando comenzaste, yo creí en ti y todavía creo en ti. Creo en lo que Dios va a hacer contigo, pero tienes que renunciar a todo eso que te ata. Tienes que ser libre de todo aquello. Y me da un coraje en el nivel espiritual ver cómo tanta gente que te rodea disfruta de tu condición, disfruta de lo que tú estás haciendo para hacer rating, para hacer números. Grandes influencers tomando de tu nombre, de lo que estás haciendo, aún sabiendo que estás mal para hacer número y no te estás dando cuenta que cantaste una canción de monigotes y hoy está siendo monigote usted. Almighty, necesitas a Cristo. Te lo digo con el corazón y con ganas hasta de llorar, porque Dios conoce el corazón de la gente y sabe que yo no hago este video para maltratarte, ni hago este video para enterrarte. Almighty, Cristo tiene algo tan lindo contigo, tan precioso. Se lo he dicho a mi esposa. No hay un cantante de rap cristiano, en este caso cuando lo eras, que tuviera una canción tan bíblica como usted. Pero tienes que reconocer que una cosa es conocer la Biblia, como tú dices, comértela. Esto no se trata de comerte la Biblia. Esto se trata de que aunque sepas un texto, vivirlo. Almighty, cuando tengas hijos y te digan, papá, tú fumabas, yo puedo fumar. Cuando tengas un hijo y le pegas a hablar malo y te pega hablar malo para atrás. Recuerda que nada de esto duela hasta que no toques los tuyos. Te gustaría que un hijo tuyo te vea fumando marihuana y diga, papá, tú lo hacías. Tienes una mamá que te ama, el Mayri. Tienes unos amigos que te aman y yo, Brian Caro, con la responsabilidad, con la seriedad y con el testimonio intachable que tengo. Te digo hoy frente a tu corazón. Deja que Cristo trabaje contigo. Tú dirás, no, yo tengo a Cristo. El que ha conocido a Cristo real no necesita la marihuana, no necesita el cigarrillo, no necesita nada de la basura que ofrece el mundo. Olmairi, te estás conectando con gente que no te tienes que conectar. Tú no sabes lo que yo he orado en esta última semana. A Dios para que te desconecte de todo aquel que te que te ala el mundo y que te conecte con gente, pero Olmairi, tú no te dejas. Porque hay gente que piensa que nadie ayuda a Olmairi. Yo tengo mucha gente que me ha llamado Brian e intentado, pero no se deja. Hoy quiere estar así, mañana no. Lo vemos en tu vida, Olmairi. Tu misma vida pública anuncia que tienes un desbalance. Que hoy estás así, mañana estás asado. Ya no sabemos quién es Olmairi. Pero yo sí sé quién sabe quién eres tú y se llama Dios. Ese niño desde pequeño con problemas. A lo mejor. Imperactivo, con problemas desde niño, pero Dios te escogió, mano. Pero sin culpa me estás haciendo daño a mi generación. Yo estoy, yo no defiendo el evangelio porque el evangelio se defiende solo. Yo no defiendo a Dios porque Dios no necesita defensores. Yo estoy sacando la cara por ti, Olmairi, a tiempo. Y no hay un predicador que te entienda más en Puerto Rico que yo. Porque yo sé lo que es estar en el calentón de la olla. Que tuve que perder a mi primer hijo para reconocer que la calle no deja nada. Olmairi, tu cara cambió. Olmairi, tu cara cambió. Tus ojos no son los mismos. Tu mirada no es la misma, Olmairi. Olmairi, escúchame. Tú no estás bien, necesitas ayuda. Yo ver tu cara, mano. Es como te expresas, como hablas. Y digo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿A quién escuchaste? ¿Con quién te conectaste, Olmairi? ¿Con quién? Tu rostro no es el mismo. Los rostros representan o al diablo o a Dios. O la oscuridad o a la luz. Dios no castiga. Dios ama. Pero hay consecuencias que nos dejan vivir en esta tierra a causa de nuestras decisiones. ¿Sabes qué es la buena noticia de este mensaje? Que estás a tiempo. Porque muchos resuelven el problema diciendo, oren por él. Pero ¿quién se le parará frente y le dirá la verdad? Ah, Brian, lo debiste llamar, Brian. ¿Usted no ha visto que todo lo que ha hecho es público y el rating es público? Y los chamacos que los influencers lo cogen a él de morigote para hacer números. Todo el daño ha sido público. Y por eso hoy quiero traer una esperanza pública que tiene un amigo predicador que debe de juzgarlo. Le está diciendo, Olmairi, Cristo te ama y quiere hacer algo grande contigo. Pero necesitas escapar de lo que te ata. Deja a esos panas. Deja a esos chamacos que están al lado tuyo. Que son tan malos, que aún graban las estupideces que el enemigo te dice que tú digas. Estás influenciando a mi generación y qué triste saber que lo que criticaba lo estás practicando. Esos son espíritus religiosos que lo que critico lo practico. Podrás decir de mí lo que tú quieras después de este video. Me podrás decir como tú le dices a todos ahora en el video. Pero dentro de tu corazón tú sabes que no vas a poderlo decir de mí. Porque tú sabes quién tiene a Dios y quién no tiene a Dios. Y yo hago este video para decirte que te amo. Que voy a ti. Que esa condición no puede más que el Espíritu de Dios. Que la marihuana no puede con la condición. Que nada de lo que te digan puede. El único que te puede sacar de esa condición se llama Cristo. Quiero volver a ver sonreír a Olmairi. Quiero verlo coherente. Quiero verlo hacer la mejor música. Quiero ver a Olmairi brillar. Ese es el Olmairi que yo quiero ver. Ese Alejandro Mosqueda Paz. Porque hasta tu mismo apellido dice lo que eres. Paz. Y hoy no eres paz Mosqueda. Hoy no eres paz. Eres la revolución de las redes. Confundiendo a mi generación. Fumando, bebiendo, fumando cigarrillos, tatuando. Haciendo. Yo no estoy criticando eso. ¿Sabes por qué? Porque tú haces con tu vida lo que tú quieres. Como yo hago con mi vida lo que quiero. Pero no dañes mi generación. No la confundas. Tienes demasiado de influencia. Entonces le hablas malo. Fuma y le dices Dios te bendiga. Si tú sabes Biblia, como tú dices que te la comes, sabes que una misma fuente no puede dar dos aguas. Y qué triste. Que te sigues publicando, que te comes la Biblia y el texto tan sencillo no lo estás practicando. Una fuente no da dos aguas. O la da dulce o la da amarga. Tú decides. Hice este video con todo el amor. Sé que te va a llegar. Sé que me vas a ver. Respetaré lo que digas después de este video. Pero cuidado. Cuidado. Lo que digas de un hombre de Dios. Que tiene el respeto de Dios. El respeto de mucha gente secular. Y tú sabes más que nadie que un hombre de Dios no se mide por las lenguas que habla. Sino por su estilo de vida. Y si algo yo me he guardado en 10 años de ministerio. Es no dejar cabos sueltos. Para que la gente se ría del evangelio. No me sigas confundiendo mi generación. Mientras Brian Caro exista. Aquí estaré para estrecharte la mano. Para decirte, almighty, dale para adelante. Voy a ti. Está de tu vida. Está de tu decisión. Seguir. Ciego. Tratando de guiar a gente. Porque un ciego no puede guiar a otros. Y hoy, almighty. Tus mismos ojos y tu cara refleja que estás ciego. Esa cita es de Cristo. Necesitas salir de tu betesda. Necesitas prestarle que Dios te saque de la ciudad de la arena. Dice que Cristo sacó al ciego y le dijo, recobra la vista. ¿Por qué Cristo no lo sana en el lugar donde está? Porque muchas veces, almighty, el problema no eres tú. El problema es quién te rodea. Y ese es tu problema, almighty. Tu problema muchas veces no eres tú porque eres producto de lo que escuchas. Y lo que escuchas, de eso te embarazas y de eso hablas. Por eso hoy Dios te quiere sacar de tu aldea. Deja que Dios te saque de la aldea. Porque el problema muchas veces no eres ni tú. Eres la influencia con quien te conecta. Pero deja que Dios hoy te saque de la aldea y te haga libre. Y lo digo con el corazón y con humildad. Y el que me conoce sabe. Bueno, tú sabes. Tú muy bien sabes. Que llevas tiempo siguiéndome en las redes. Sabes que soy una persona seria. No me gusta la discordia. No me gusta la tiraera. Solamente quiero que Dios te devuelva la vista. Te amo con mi corazón, almighty. Quiero que lo sepas. Es más, yo no quiero hablarle, almighty. Quiero hablarle ahora a Alejandro Mosqueda Paz. Te amo con mi corazón. Y quiero que lo que Dios comenzó en ti. Ciertamente lo termine. Tú sabes mi número. Me puedes llamar en confianza. Siempre y cuando haya respeto. Te quiero ayudar. Hay mucha gente que te ama. Muchos pastores que oran por ti. Pero tienes que definirte, papi. O allá o acá. Pero si sigues así, allá y acá me estás confundiendo mi generación. Te amo y espero que este mensaje te haya llegado. Son más mis sinceras palabras. Decirte que Dios va a terminar lo que comenzó en ti. Te bendigo, campeón. Dale para adelante y voy a ti pago doble. Bendiciones.